¡Hey! ¡Hola a todos, gente! ¿Quién estáis? Soy Mr.Cloro10 y he estado por aquí de vuelta por el canal de nuevo vídeo de Fall Guys. Hoy os traigo un vídeo loco como los que subo yo siempre. Es una racha de 35 victorias en Fall Guys. Y diréis, pero a ver, ¿qué es lo que te fumas? A ver, ¿fumo? Esa es la pregunta. Sí, efectivamente son 35 victorias seguidas en el modo de brincos selváticos, ¿vale? No es en show principal, no os preocupéis. Como ya sabéis, hace un año por ahí subí una racha de 36 victorias en el modo de machacabotones. Pues esta vez nos hemos hecho 35. Tengo que decir una cosa y es que en el vídeo, o sea, en el directo, me pensaba que me había hecho una de más, que me había hecho 36, pero luego revisando el directo me he dado cuenta de que no son 36, que son 35. Entonces me he quedado a una victoria de empatar mi récord que me hice hace mucho tiempo. Así que bueno, es lo que hay. Si veis que cuando acaba la partida digo, yo qué sé, racha de 32, pues pensar que suena menos, ¿vale? Que son 31. Básicamente porque estaba contándolo mal. Así que nada, gente, espero que disfrutéis del vídeo. Dejad un like que sale hace mucho, suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Adiós. Ok, no está mal el respawn. Vale. Pues ya estaría, jeez. De una victoria. 25, creo que. Bueno, no está mal el respawn realmente porque tenemos que ir por el medio. No está del todo mal. Oye, ¿y este delante quién es? Este no sabía que había que ir por la derecha. Se le complicó. Ese no sabe el protip del mapa. Se le ha complicado, gente, a eso. Jeez. Buena partida. Ese tío ha perdido por no saber que ir por la derecha ahí. Bueno. ¿Qué ha jugado? Esto me salió en el... El Ichiban de Barcelona. Maldita. O sea, fui allí, lo vi y dije, giro que arroz. Y salió la primera. Fue rayado. Qué guapo, tío. Y bueno, y llamado. Pero esto fue comprado ya. Esto ya fue comprado. ¿Esto qué? El ventilador. No, 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 no. Vale. Seguro ventilador. Vale. Pues ya estaría. Sí, Dios. Segura. Otra más. Seguimos sumando. Me encanta. Es increíble este hombre. Salgo... Uf, sale muy mal el otro. Salgo yo mejor. Es el verde, ¿no? Sí, el verde. El Energy de cereza. Opa. Más dulce el Energy, ¿no? Nunca lo he probado. ¿Qué es eso? Están lobbies, tío. ¿Cómo me sigue el tío de cerca, eh? Me hace mal en esta prueba. Yuyus. Ya, me lo dices a una cuenta. Sí, sí. Una partida. Me gusta Almería. Nunca he estado en Almería. No me la voy a jugar a ir por el interior. Voy a ir por aquí. No he visto por dónde es. Si por derecho o izquierda, F. A ver, vamos. Vamos por aquí. No, es izquierda. Corre. Vale. Vale. Sí, es. Buena partida. Otro más. Normal, supongo. Sale muy bien el tío. Yo también salgo bien. Salimos bien los dos. Uf, casi me sale mal esto, tío. Se ha caído. Ha fallado ahí. Se ha puesto nervioso. Me ha visto volar por el mapa. Y claro. Esto por aquí. Volamos. Plancha. Y... Otra más. Ya llevo la frente. Una partida. Hostia. Hostia, el Jaime Pro otra vez. Me va a agarrar este, tú. Quédalo. Ocho. Lo sabía. Ese lo voy a meter en lista negra, pero de una. De una. Se lo ha ganado. Dos partidas. La primera no me ha agarrado. Esta sí, ¿sabes? Me ha llegado un correo, ¿qué pasa? Bueno, spam. Tú, 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 tú. Porque no puedes saltar al mismo tiempo que mueves la cámara. Todo es un pulgar. ¿Cómo? O sea, entiendo el clavo en el Fortnite, pero... Vale. 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 Buena partida. 31. Y salimos en medio. Tendremos que ir por el medio. Es un poco más lento que ir por el lado. No sé quién es bueno la partida, realmente. No me he enterado de quién está la partida. ¿Veis cómo van por ahí? Por ahí más rápido. Vale, bien. Vale. Esto por aquí. Está interesante, Marqueto. Vale. Racha de 9. Bueno, sale peor el caballero este. Bueno, segundo. Hostia, el bodyblock. Ay, me voy a comer bodyblock. Qué flipas. Qué asco. Uh. ¿Remontamos? Bien. Buena. El maldito ventilador no me deja de winch. No me sale. A todo el mundo le cuesta al ventilador. Es increíble. Ocho. Casi, caballero. Tengo que tener más maestro. Tengo que tener una habilidad demencial. Hacernos un principal en medio. Va a ser de 9, creo. Seguro. Mal respawn. No. Hostia. Y encima es... Buah, qué mierda. Hay una rana en medio. Buah, es horrible este respawn, ¿eh? Porque no puedo ir por el medio. Y tengo que ir 100% por la derecha. Voy a intentar cruzarme sin que me hagan body. A ver. Voy a ir por aquí, por aquí, por aquí. Y ahora aquí. Y este tío va delante mía. A ver si se aparta. Vale. Y se cae, ¿o qué? Vale. Oye, estaría. Yes. Racha de 11. Buena. Son dos. Son dos, creo. Vale. Buena posición. El otro también sale muy bien, el otro azul. Ahora mostré a alguien. Opa. Dale, cobayo. Vale. Hay que ir para la derecha. Ok. La bala esta me va a joder la vida, yo creo. Uf, menos mal. O sea, se ha equivocado. Vale, realmente lo de la derecha lo he dicho por si estaba en el chat. Porque como ha comido mi misma skin, ella era para la izquierda. El bait. El bait, tío, cabrón. Buena partida. ¿Ya ha ganado? Sí, ha ganado. Buah, qué mal respawn, tío, otra vez. A mí me sale muy mal el respawn, tío. Ebu este. No, Ebu este hay más flyhards, yo creo, eh, Andrés. Ahí está Kerem. Ahí no me meto. Ebu este está en los flyhards, Kirish. No, 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 no. No me van a tocar flyhards a mí. Ah, bueno, el sol. Ajá. Eso es. Sol, tú trágate los flyhards, yo me quedo con los míos. Vale, bien. Ha fallado el tío ese. Era el único que me preocupaba, la verdad. ¿Tienes bien? Te hago comer. No, 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 por favor. Dejaros quietos, anda. Que arroquen de broma. Dejaros, dejaros. Estoy bien. No tengo hambre. Kirish. Vale, pues racha de E3. No lo veo. Hostia, el ángel ese es el que me ha agarrao antes, en la anterior prueba. Vale, no me ha agarrao bien. Y el de azul este va atrás mía. Ha salido peor que yo. Bien. No he visto si es derecho o izquierda. O sea, decídmelo rápido. Voy a ver la comida. No, no me da tiempo. A ver, luchad. Vale. Vale, era derecha. Sí. Vale, Gis. Bien jugado. No tengo Wall Record en algún mapa. Tengo el de circuito. El de Speed Circuit. No, bro. Te he quitado Faudil. Se me ha rayado. Esto es final, creo ya. Te he quitado Faudil poniendo Wall Record en todo. En todo un TikTok, tío. De una. Vale, esto es final. Este tío va al revés Este tío ya se ha rendido No me hagas body No, no No me hagas bodyblock Creo que era izquierda Creo esta partida Vale, creo que acabo esta ronda Y voy abajo ya Bueno, en verdad no Porque claro en la final es mierda Me da tiempo Vale, bien Igual no me da tiempo Duro Tampoco es grande perder la racha Vale, jeez ¿Veis lo que digo? Racha de 15 No os fijáis en Vamos, estáis viendo Pero no os fijáis Vale No es mal el respawn Me gusta Pero, William ¿Te mato? ¿Y el de rojo dónde está? En medio Hostia, tiene mal respawn el de rojo Que locura Ay, me va a hacer El streamer night Pero me va a joder la partida Tío Míralo y se cae el tío Como me gane el rojo Por su culpa Me rayo, tío No he visto por dónde era Por cierto Nos hemos chocado ahí los dos Tú Me parto Casi me gane el de rojo Por culpa del tío ese Pesado Racha de 16 Buah Es algo fatal Es que me han sacado De una partida Y me he ido también A por la comida O sea Sí Vale Uff A ver si se me complica ahí No sé por dónde tengo que ir Derecho o izquierda No sé Tengo que ir derecha La juego Es izquierda Ah Vale, ok Vale Oye Racha de 17 Buah 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 partida Más respawn Para la final Un poco en el medio No me gusta Uff Me han hecho un poco de bodyblock ahí Vale Hay que ir para la izquierda En esta Por aquí Por aquí Por aquí Plancha Plancha Y listo Uy Ya empiezas a ir a trabajar Vale Racha de 18 De una Seguimos No tengo que subir la win Porque la he asomado antes sin querer Pero sí la racha Uff Qué mal respawn Coño Sin La suerte Vaya Se ha ido volando esta run Tío Pa 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 O sea en mil De una Pero no puedo decir de una Puto Rodri De una De una tocho De una tocho Vale Racha de 19 Buena Qué guapo está el baile Vale tío Vaya Adrián agarrando Este tío es el de la skin lila de antes Qué pesado tío Me están diciendo que el Eric Le hace snipe ¿Qué es que hace snipe? Es Fortnite Kid Porque también hace snipe a los pros de Fortnite Ah vale O sea es que se dedica a hacer snipes 8 8 Se dedica a hacer snipes por ahí Qué guapo Le da wish del mundo Que guayne que guay 20.000 Pa 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 Perfecto Racha de 20 Adrián te meto en lista negra A chuparla De una Y el Eric Has dicho que hace snipe también a A otra gente A pro de Fortnite también Vale pues También lista negra A chuparla Ojo buen respawn Me gusta Vale hay que ir para la izquierda Ahí Qué guapo a quien tengo al lado Qué guapísimo ¿Quién es? Qué va a ser Fuera el Eric Pues 60 wins Let's go Caraca de coronavas ya O sea Yo estaba en el máximo antes de que empezara la temporada Matius Yo estoy en 524 que estoy en el máximo No te puedo creer tío F En 5 horas No más horas Y gano la partida igualmente ¿Sabes? Gis La de racha de 21 En 7 horas más o menos yo creo Bueno por ahí sí Si no es que con que oído Ya lo sé Lo sé De hace días Lo vas a desear Bueno No esperes mucho Es el único que hay que relacionar Pero ya es Alberto Vale Como que no esperes mucho Porque no creo que pase Vale Racha de 21 De una Uy uy que la lío ahí Muchas gracias porque me agarra uno Luego Xamale 2-0 Me ve Y se da la vuelta Vale Pues gis Racha de 23 Buena El ninja sale Un poco peor que yo creo Esto por aquí Ojo y el blanco ese ¿Quién es? Quien tocable Pues está bien tocable ¿Quién es? Vale Vale Racha de 24 Seguimos Salgo en medio Y el perfecto O sea Ya está Realmente me puede ganar Él ahora mismo Gracias al respawn ¿Sabes? Si no falla Él Ha ganado Hay que ir por la izquierda Al final Yo tengo que cruzarme Todo el mapa entero Y él no He fallado esto Tío No lo he visto La verdad Ya lo veré Me ha dejado ganar Menos mal Menos mal La verdad ¿Tiene mejor clau O scoof? No he probado nunca Clau Ni scoof Así que Normal Normal mejor Jaime Pro Intentando agarrarme En la final Se va a ir a la lista negra De una otra vez Lo que fue Vale ¿Qué ganas tiene Jaime Pro De irse a la lista negra Otra vez Uy 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 Que la lío No tengo apoyo Hombre Si tengo apoyo ¿Qué es? Si no me dice que no tengo apoyo ¿Sabes? He perdido ¿Ha perdido? No, no, no He perdido todavía Ah, vale Vale, pues ya está 8 Vale, racha de 26 Victorias seguidas Ok Ahora hemos llegado Todos los días Si hemos llegado Todos los días No duermo Ni un día Solo jugamos esto ¿Sabes? Hasta llegar a kawaii Cuando lleguemos a kawaii Como normal Muy duro Esto por aquí Esto por aquí Es muy bueno En este sentido Vale Racha de 27 50 victorias Hoy ya Esto por aquí Vaya salvada He metido Madre dios Que reflejos No hay ningún sentido Vaya salvada Casi pierdo Pero no Vale Pues Racha de 28 ¿Cómo? Intentar ese Vale Racha de 28 Gente Bueno Está Jaime Al lado mía El cual me va a agarrar Ahora para perder la partida Ahí está Perfecto Muchas gracias Jaime Muy majo Y ahora pues Me van a ganar Porque hay gente buena En la partida Básicamente Vale No te puedo creer Que falle Lejo Lejo No me jodas Tío Ha fallado Y me ha hecho Bodil Tío Hostia puta Tío Bueno Pero es que Es culpa tuya Que no nos deja llorar Ahora ya se te falla Que mala suerte Y me he ganado El David Oh ha fallado Mejor me ha dejado No sé Bueno Racha de 29 Mira Racha de 29 Buena Buena partida Vale Es que el respawn ese Madre mía Vale bien No se ha puesto nadie Delante nuestra Va uno Va uno Flying También No sé quién es Pero Buena partida Racha de 30 Vale Es bueno el respawn Hostia Hay uno que se ha dado Con el martillo bro Y madre mía Locura Menos mal que es malo Tú porque Joder Hay veces que el martillo No te tira al suelo Y te tira pa'lante Si 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 Yo he flipado Guay un tío bueno Ay que me caigo Maldito bug del personaje Que asco Pap 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 Vale A ver si pido respawn bueno Vale Pues racha de 31 De una Let's go Seguimos No está mal el respawn El mío sí Y estoy en final Creo O no No es final ¿no? Ah no es final Vale entonces El explorador ¿Dónde estás? Ah ya te veo O sea si llevas el explorador Es que llevas tiempo jugando al juego La que el explorador Fue de las primeras en salir Sí De las primeras colaboraciones Ay macho bodyblock 1 tío No me jodas bro Ay se ha bugueado Ya me jodería ¿Llego? No me voy a llegar ¿Hay alguien delante mía? No lo sé No hay nadie delante mía Vamos Vale Yes La tengo Bacha de 32 Uf Buena Let's go Bastante F esto Espero que no haya nadie bueno en la partida Ay 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 que asco Bodyblock Perdido por bodyblock Puede ser Bueno yo era este De puntísimo lado también ¿Has leído el grupo? No Hostia que loco Ah lo de Rodri Sí 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 Lo he leído sí Lo que pasa es que tienes números ¿no? Supongo Vale vamos Es mía Bien Joder Comiendo mi bodyblock al principio Racha de 33 Vamos Oh salgo perfecto en la final Let's go Si no pasa nada en mí Porque encima puedo ir full derecha En esta Voy a ir derecha a ver si puedo pillar O sea a ver si puedo ir muy rápido Y pillar por la derecha Solo pido que no sea sniper nadie de esto por fin Vale perfecto Vamos por aquí 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 Nah es que este es el mejor camino que pueda haber Creo que ir a la derecha luego Si hay uno que va a flying tú Estaba haciendo el malo el tío ese Oh jeez Buena Buena partida Racha de 34 A 2 de empatar mi récord Ay dios mío Estoy nervioso ya Está cerca mía Jaime Qué guay Nice De ahí hasta 20 bro Pártete knife sano Mira como viene Mira como viene el Jaime Pártete knife sano Ala ya me lo he quitado encima Barra de 34 ¿Quiere oro? Sí Hostia que malo Pero porque la bala es buena ahora Y antes no era bueno nadie Se han estado ahí Esperando un momento El viejo truco ya Ya empieza a salir Dios Let's go Racha de 35 Ay dios mío A una de mis récords De empatar el récord Es muy bueno mi respawn No sé dónde sale él Guau Estoy a 150 pulsaciones mínimo Me da muy rápido el corazón O sea pero muy rápido Hostia que locura Qué cojones me pasa Sale en medio De una No he mirado Espérate Silencio silencio Vamos Gracias por este respawn tan bonito Falgais Te quiero Muchas gracias Ay racha de 36 Tío empate el récord Vamos coño Vale Let's go Dios mío tío Estoy súper nervioso Estoy nervioso Un monster Te imagina me muero en directo O sea Monster ahora ha entrado What Yo estaba en racha 21 Con mi récord de sobra Estaba súper tranquilo O sea estaba tan tranquilo Que he perdido Si no En cuanto supere mi récord Me da igual perder ya En plan ya Si hago una victoria más Ya ahí me da igual Ya perder Vale animal No necesito ni silencio Para hacerme el récord Actual de victoria seguidas Dale Me voy a mutear Incluso ahora vuelvo Vale Vamos para allá Vale No hay nadie Cerca Ok Haz plancha Se va a bugar el personaje Ahí Vale Vale lo tenemos No hay nadie aquí Ok Pero ¿Qué le pasa a mi personaje? Puedes dejar de caer Una polla 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 No te puedo creer Me la quita Me la quita Me la quita Un tío malísimo Una racha No te puedo llegar a creer Una polla Le gano al top 2 del mundo La partida de antes Me la gana Un tío con 0 wins Perfecto Así está ¡Suscríbete al canal!